Hola, ¿cómo están? ¿Y tú? Bien, bien. Bueno. Igual que siempre esperemos hasta las 6.32. Tenemos dos minutos para empezar. Esperemos que esta vez sí se acorta la ayudantía. Siempre digo lo mismo y duramos como una hora igual. Pero vamos a intentar que sea de 40 minutos porque igual ya, como siempre, ya es tarde. Todos estamos con las neuronas por ahí nomás. Entonces intentemos que sea de 40 minutos. Gracias. 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 Esteban. Gracias. 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 Y ya 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 pueden descargar esta información yo aquí voy a correr eh un excel si el excel tiene hartos países tiene indicadores de países creo que son del del banco mundial que lo sacaron y en este caso nosotros vamos a usar la que es eh solamente de datos chilenos y estos están en en frecuencia anual ahí lo vamos a ver un poquito así que yo voy a correr esto. Aquí si ustedes quieren correrlo en sus propias casas Acuérdense de cambiar esta parte Con la propia ruta de acceso Que ustedes tienen en la cual van a trabajar Yo estoy igual en un Mac Entonces aquí, no sé, por ejemplo a los de Windows Puede que sea como algo así Como que le pongan el C, dos puntos Ustedes saben cómo es En su mismo computador Entonces, bueno La dirección de la ruta de acceso Y luego cargar la misma Ficha con los datos anuales Entonces, antes de poder graficar Con TSLINE, acuérdense que también necesitamos Nosotros poner el TimeSeriesSet, el comando S Para que Stata lo pueda reconocer Lo corro Y ahora lo reconoce Mientras les voy a mostrar un poquito de qué se trata La serie, antes de graficar Entonces tenemos cada uno de los años Que va desde 1970 hasta el 2018 Que en este caso Esteban La consiguió hasta ahí, me imagino que debe existir Hasta el 2020 Y nosotros solamente vamos a trabajar en este caso Con el PIB Los demás son como El consumo de gobierno Otro caso Como formación bruta de capital fijo Cosas que no nos van a interesar hasta el momento A menos para esta ayudantía Pero ustedes lo pueden también indagar Pueden aplicar estas mismas herramientas A la inversión Al gasto de gobierno Pero en este caso vamos a usar el PIB Y yo ahora lo voy a graficar Para que podamos ver Cómo es esta serie Ya como es anual Bueno, ya han visto un poquito Cómo son los gráficos del PIB Ya en este caso Este es el de Chile Bueno, podemos ver La misma tendencia Que siempre hacia arriba Con leves Diminuciones En algunos momentos del tiempo Por ejemplo La recesión de 1982 Que es grande aquí La de la crisis asiática También la de la crisis subprime Y aquí falta la de 2020 Ya, pero Como ya hemos visto Siempre es como una tendencia hacia arriba Ya hemos discutido también Que no es estacionaria Si se puede ver fácilmente Igualmente uno puede realizar el test Aquí nosotros lo vamos a testear Con el test de Philips y Perron Y claro No se descarta la hipótesis De que tiene raíces unitarias Y ahí es por eso mismo que Significa que no es estacionaria Esta serie Bueno, así ya lo sabíamos de antemano Igualmente uno Tiene que hacerlo de manera formal Entonces está ahí escrito Y claro Uno a lo mejor podría igualmente Realizar Hacer un test O sea, perdón Un modelo arma Que pueda describir estos datos Sin cambiarle nada Si uno los corre Igual le puede a ustedes salir Un resultado, ¿cierto? Va a ser como 1, algo Por ejemplo O 3, algo O quizás más Porque no me acuerdo bien El tipo de información Entonces claro Aquí me dice que es .99 Y uno si hace Los test de raíz unitaria Claro, dice que no hay No hay problema Pero Claro, ya estamos recién En el .1 Sabemos que ahí es cuando diverge Y ahí no tenemos mucho No nos sirve mucho Para lo que nosotros Estamos realizando Como ya lo habíamos discutido Anteriormente Entonces por eso vimos Que nosotros Queremos usar tendencia Queremos eliminar la tendencia De las series Para que pueda estacionar Esta serie La nueva serie Que vamos a tener Y así podamos aplicarle Las herramientas Tenemos las tendencias Determinísticas Que en este caso Nosotros vamos a ver Dos Que son las tendencias Determinísticas Que va a ser la lineal Y la cuadrática Para esto Bueno Pueden ustedes realizar En la menos en esta edad Ustedes pueden poner Este comando Que es Yen Y poner el valor Que ustedes quieren En este caso Aquí lo escribieron Como una x Puedes ponerlo como 3 El nombre de la variable Que ustedes quieran Y tenemos también La manera en que Se va enumerando Del 1 Hasta más adelante Hasta el número De observaciones Se hace usando El guión bajo n Entonces eso va a hacer Que vaya del 1 Al número de observaciones Que si nosotros vamos Directamente a los datos Eso va a hacer que Nuestra x vaya De 1 Hasta el número De observaciones Como les dije Eso nos va a ayudar Como esa va a ser La tendencia lineal Y voy a correr La regresión Que nos va a decir Como esta se Como esta se ajusta A nuestro modelo Entonces claro El coeficiente De por cada uno De los n Se va sumando Esta cantidad De De coeficiente Entonces si nosotros Después lo graficamos Creo que aquí No está la gráfica Bien Pero aquí Aquí si podemos Realizar lo que es De dos maneras Yo La vivientea pasada Les mostré Que había como dos formas De obtener O de eliminar La tendencia La primera Era que Se podía predecir Los residuos Que efectivamente Los residuos Corresponden A lo mismo Al mismo ciclo O ustedes pueden Hacerlo manual Que es como lo que Ustedes les mostró Un poquito en la tarea No sé si la han visto Pero es como Eliminar Simplemente Lo que es La serie original Con lo que Les muestra A usted La regresión Que era que Por ejemplo En la tarea Dos dice Beta cero Más beta uno Por t Más beta dos Por t cuadrado Por ejemplo Entonces eso Aquí se hace manual Pero yo voy a saltarme Esta parte Porque esta misma parte Es lo mismo Que predecir Los residuos Del modelo Que está acá Entonces yo Simplemente voy a correr este Y esto yo lo voy a dejar Como comentario Para que No los corramos Bien Y tenemos esto Entonces ¿Qué va a hacer esto? Va a crear los residuos A través de la predicción Que realiza este mismo test O sea perdón Esta misma regresión Y justamente Estos residuos Que son los que se generaron aquí Corresponden A la tendencia Perdón Solamente al ciclo Y ahí le eliminamos La tendencia Bien Entonces Claro Aquí vamos a ver Si se podía Veamos como Esperense un poco Que tengo que generar Todos estos datos Entonces ahora podemos ver Quizás esta parte Tenía que estar antes No la cambié directamente De lo que Esteban lo había hecho Entonces Esta es la primera manera Que yo le había dicho Que yo no lo iba a hacer Porque es más fácil De hacer este ¿Cierto? Que predecir Los residuos De este modelo Pero usando eso Claro Nosotros podemos Hacer que se ajuste La línea de tendencia lineal Así se ve Entonces esta es la tendencia lineal Y nosotros lo que hicimos Obteniendo los residuos Es simplemente Restando lo que es La línea Original del PIB Con la tendencia lineal Eso es Los residuos Y esos son los residuos Que después vamos a graficar Entonces Tenemos eso Y aquí está La línea Ya que son los residuos Bien Y se ve de esta manera No podemos decir Haciense cierto Que aquí no se ve tan fácil Como si es que Esta serie Estacionaria O no Bien Por eso mismo Es que vamos a realizar El test Con el mismo De Phillips y Perron Con esta misma serie ¿Y qué nos dice? Nos dice que Claro Con un P-value De 17% Todavía no se rechaza La hipótesis nula De que esto tiene raíz unitaria Entonces no es Estacionaria esta serie ¿Qué serie? La de la tendencia lineal Esta misma Que está mostrándoles Claro No es lineal O sea perdón No es estacionaria Bien Hasta el momento No sé si hay alguna duda Intenté hacerlo igual Un poquito rápido Porque ya lo vimos Me imagino que ya por clase Ya lo tienen un poquito Más manejado Pero lo estoy suponiendo No sé si hay alguien Que se pierda con esto Si quieren que vaya más lento En esta parte La obtención De manera más Detallada Hola Alexander Yo tengo una duda Dime Dime Cuando le hiciste El test de Perron El PIP De tendencia lineal Es el Igorro En este caso Porque me perdí ahí No sé si se lo hiciste El Igorro Porque el residuo El último Este Claro Se lo hiciste Porque el residuo Le llamaste residuo ¿Cierto residuo? Sí Le llamé Resid Que este mismo Perdón Ahora si te voy a interrumpir Un poquito Este mismo Resid Es este mismo Como les dije Esta opción Es lo mismo Que este Porque simplemente Lo que queremos Es solo residuo Y los residuos Serían el mismo Ciclo que nosotros Estamos buscando Entonces claro Si yo por ejemplo Aquí hago Philips Perron Con el mismo Resid Nos debería dar Que son el 17% Ya Sí Se lo hiciste Se lo hiciste al ciclo Entonces Ya Perfecto Sí Solamente al ciclo No al Igorro Ya Perfecto Ya Muchas gracias Alexander ¿Puedo ponerlo Al costo Constante? ¿Perdón? ¿Alguien te dijo algo? Sí Yo tengo una duda Dale Maximiliano O sea No cacho muy bien ¿Qué hace la regresión PIP X? Eso Esta La deja correrla de nuevo Ya ¿Qué es lo que hace aquí? Simplemente lo que hace Es que Claro Tenemos el PIP Que es como La barrera Que nosotros queremos predecir ¿Y con qué la estamos Intentando predecir? Simplemente con una tendencia lineal Por ejemplo Yo aquí no necesariamente Pude haber puesto X Pude haber puesto incluso Los años Por ejemplo Entonces tú Quieres ver Cómo cambia el PIP En los años Asumiendo que Claro Que el PIP Se explica simplemente Con los años Y si Como tú sabes El tema de la correlación Igual nos sirve bastante Sabemos que Por ejemplo Si nosotros vemos La serie original No sé No sé ¿Dónde está Un poquito más arriba Pero igual se puede ver Que en la medida Que va pasando el tiempo Va aumentando el PIP Pero ese tipo de correlación Es la que estamos Intentando buscar Y que estamos diciendo Estamos asumiendo Que en la medida Que pasa el tiempo Simplemente está aumentando De una manera lineal Por eso mismo Es que se intenta Graficar a través De esta tendencia lineal Que es más que nada Como que va del 1 al tanto Puede serlo Tal vez por los años También Mira De hecho Si yo puedo hacer El PIP Con la Año Te va a dar algo parecido Tal vez va a cambiar El número Por ejemplo Aquí la constante Porque estamos empezando En un valor diferente Pero si te das cuenta El coeficiente Es exactamente el mismo Mira ¿Ves? Entonces es simplemente Como intentar predecir Cómo cambia el PIP A través de los años ¿Ya? Y cuando tú realizas Como el Igorro Es el que tú intentas Predecir Y como esta es una tendencia lineal Lo que te va El Igorro Va a ser una línea Una línea Que va Que es la misma Que estábamos mostrando Predec Esta Entonces el Igorro Es esto Esta línea Porque se ajusta A través del modelo Entonces es como que El PIP para O el Igorro Sería lo mismo Que vaya aumentando Desde 1970 De forma lineal Más adelante Hasta llegar al 2020 Y esto va a seguir Hasta el infinito No sé si hasta ahí ¿Se entiende? Ya Sí Esa es como la intuición Que le estamos dando Perfecto Gracias Entonces Bueno Gracias igual Maximiliano Porque esto igual nos ayuda a entender Después la parte de la cuadrática Que es exactamente lo mismo Pero en vez de asumir De que El año Le da como De manera lineal O aumenta El PIB de manera lineal Nosotros vamos a asumir Que simplemente va a cambiar De manera cuadrática ¿Qué significa eso? Significa que La medida que van pasando los años Vas aumentando Pero vas aumentando De manera Corradualmente Mayor Del año anterior Es como una parábola Ustedes lo han visto Como las parábolas ¿Cierto? Que va aumentando La medida que van pasando Los X Va aumentando De mayor magnitud El eje Y Entonces Si nosotros hacemos Bueno Esto yo me lo voy a saltar Se puede hacer ¿Cierto? Es lo mismo que yo le hice Aquí arriba Cuando el proceso No era estacionario Igual se lo hice Aquí yo se los voy a saltar Pueden realizarlo ustedes también Y van a ver Que quizá hay un problema Por ejemplo Aquí dice El resultado del scan Decía que claro Lo vuelve estacionario Pero Este modelo quizá Es como apenas Apenas debe estar Como en el punto 99 Vamos a saltarnos En el stat arrores En este caso Pero si voy a ir aquí A la tendencia Que es la cuadrática Que va a ser La misma cosa Que estuvimos viendo Con la lineal Pero ahora vamos a sumir Que además de Que hay una tendencia lineal Va a haber una tendencia cuadrática ¿Ya? Entonces si nosotros Ahora Hacemos lo mismo Obtenemos nuestro igorro Nuestro igorro Debería verse De esta manera Voy a generar Todo esto Pérense un poco Ahí Esto es lo mismo ¿Cierto? Se obtienen los betas El beta se multiplica Por el x El alfa Bueno aquí Esteban lo realizó así Pero uno puede poner También esto ¿Cierto? Él lo hizo manual Yo aquí Lo hago automático Con eso Beta de x cuadrado Se multiplica por el x cuadrado Se suman Los tres componentes Y después Se elimina O se resta el pip Con eso Con todo esto total Eso da el detrending ¿Ya? Pero nosotros Ahora vamos a Voy a mostrarles Simplemente gráficamente Y después vamos a ver Ese tema Entonces la tendencia cuadrática Como les dije Ya no es lineal Es cuadrática En la medida que va aumentando Los años Va aumentando Pero gradualmente más En la medida que van pasando Los años Esto puede ser diferente En casos De otro tipo De serie Por ejemplo Una serie que se comporta Así como Tipo logarítmica El agregar el x cuadrado También podría hacer Que siga ese proceso Como hacia arriba Después va disminuyendo ¿Ya? De eso va a depender Y eso lo va a hacer El mismo Stata No hay problema Entonces las tendencias cuadráticas Cuando ustedes vean Que la tendencia No es lineal Y vean que quizás Puede tener algún componente Cuadrático Que puede ser hacia arriba O hacia abajo Ustedes simplemente Le ponen el x cuadrado Y el Stata Les va Con la regresión Les va a ajustar El modelo De la mejor manera ¿Bien? Entonces en este caso Tanto el x como el x cuadrado Es positivo Entonces va a ir hacia arriba Esta tendencia lineal Y como les dije De esta manera Más manual O más separada Que es como Simplemente hacer los residuos Yo los elimino El igorro Como decía también El Pablo Con el PIB real O sea El valor real Perdón De la serie Nos debería dar también El proceso Sin tendencia Perdón Entonces con esa misma Vamos a graficarla Como nos queda Y nos queda Un proceso así ¿Bien? Tiene De nuevo Ahora sí puede parecer Un poquito más estacionario No nos voy a sacar Conclusiones Hasta realizar También el test De Philips y Perron Y aquí lo voy a realizar ¿Qué nos dice? Nos dice que Bueno Que raro Que Dice que también Tiene raíz unitaria ¿Ya? Sí Dice que no es estacionario Al 33,22% ¿Sí? Puede ser un poquito raro No sé por qué lo realiza Obviamente hay que hacerle caso Siempre al Al test Que a lo mejor Esto no es tan estacionario ¿Ya? Pero igualmente Se le puede realizar El test de Arima ¿Cierto? Lo va a realizar También podemos tener El test de Las raíces unitarias También están dentro Del círculo Como está aquí Tal vez no habría Problema con este test Sin embargo Ustedes saben Que todas las cosas Pueden ser debatibles ¿Bien? Tal vez aquí nos dice Que no es estacionario Tal vez se puede ver Que sí lo es Uno puede realizar También el test Y todo Pero acuérdense Que esto todo Es debatible ¿Cierto? Es discutible No sé si han realizado Si han visto mucho Lo que son Los papers Que realizan Este tipo de cosas De procesos AR MA Tal vez Es bien debatible El encontrar El modelo Un modelo puede ser bueno Como les decía También la otra ayudantía Y para otra persona Puede ser diferente Porque puede realizar Otro test Puede realizar Este mismo Proceso Con una diferencia Con otro filtro Por ejemplo Puede realizar De otra manera Pueden existir otras cosas Hasta machine learning Como les decía Y pueden encontrar Resultados diferentes ¿Bien? Entonces todo es debatible Podemos decir que Bueno Y sobre todo Cuando esto Cuando estamos eliminando Esas tendencias cuadráticas Que son determinísticas Hay un problema Porque nosotros Estamos estudiando economía Y no nos sirve mucho ¿Bien? Entonces A lo mejor No nos vamos a quedar Mucho con lo que son Las tendencias lineales Ni cuadráticas Que son determinísticas Bien Al menos como en economía Pero sí es importante Saber que Que al menos existen Bueno Aquí también creo que Lo mencionó Esteban Bien Bueno Ya terminé con la parte De las tendencias lineales Y cuadráticas Las tendencias determinísticas Hasta el momento No sé si queda alguna duda No Creo que no tiene mucha ciencia Esta parte Sobre todo porque Ya la revisamos La semana pasada También Pero espero que haya quedado claro Si no Igual me interrumpen ¿Cuántas personas hay aquí? Hay siete Si cualquier cosa me interrumpen Yo voy a seguir ahora Bien Entonces ahora Hay otra Hay otra forma De eliminar tendencias Que a través de las tendencias Estocásticas Ya Ya ustedes han visto A través de Stock and Watson Que Cómo son las tendencias Estocásticas También Ustedes están ahora Leyendo lo que son El texto de Hodrick y Prescott También Entonces Saben un poquito más De lo que son El filtro HP Bien También el profesor Les explicó un poquito De este Y la idea Es que Que claro Nosotros intentamos Realizar una tendencia Que se va A penalizar En la medida De que hay Del lambda Que ustedes estuvieron viendo En clase Sea mayor O sea menor Como dice aquí Mientras más Más grande sea el lambda De esta De esta minimización Que ustedes están buscando Con el filtro HP Más están penalizando Ustedes la tendencia Y eso va a hacer que Que la tendencia Se ajuste más Al modelo Bien Eso lo vamos a ver Si igual Ahora mismo Con esta tendencia Perdón Con esta misma serie Que estamos viendo Entonces para nosotros Realizar el filtro HP Tal como lo han visto Ustedes con el profesor Tienen que realizar Este comando Que se llama TSFilter Y qué tipo de filtro Ustedes tienen que decirle A Stata Que el que quieren usar Ustedes es el HP Entonces el filtro HP Es así Y a continuación De eso Ustedes tienen que ponerle El nombre de la variable Que ustedes quieren inventar Como la nueva columna Que ustedes quieren En su serie Perdón En su tabla Entonces en la nueva columna La mía se va a llamar HP PIP Tal cual como se menciona aquí Y de qué está compuesta Está compuesta A través de la descomposición De la tendencia del PIP Entonces Se le va a obtener La tendencia del PIP Y cuál es el lambda Que se va a utilizar En este modelo En este modelo Tal como vieron ustedes También con el profesor Hay diferentes lambdas Que ustedes pueden usar La literatura Al menos en este texto Que ustedes No creo que lo lean Pero sí es importante Que puedan saber Que ustedes se van a basar Más que nada En lo que dice Este paper Y es que El lambda Va a depender Del tipo de frecuencia Que ustedes están realizando Si por ejemplo El 6.25 Es para datos anuales El de 129.000 Sería para datos mensuales Y si ustedes están tratando Datos trimestrales Sería con Un lambda Igual a 1600 Como yo estoy en datos anuales Acuérdense que va de 1970 A 2018 Yo voy a usar Un lambda Que en este caso La opción Tienes que escribirle Como smooth Y va a ser con un 6.25 Y vamos a ver Qué es lo que nos realiza Este comando Yo lo voy a correr a Cora No debería imprimir nada ¿Cierto? Se termina Y claro Ustedes ahora van a tener Una nueva Esta Una nueva columna Que se llama HP pip Que fue igual Como yo le puse aquí ¿Se acuerdan? Este Ustedes pueden ponerlo De otra manera ¿Cierto? HP pip Como a ustedes les guste De otra manera O de acuerdo La serie que ustedes tienen Y ahora vamos a Graficar este HP pip Bien Esto ya Ya elimina La tendencia Ustedes aquí van a ver Que la tendencia Ya es lineal Y qué es lo que hace Simplemente eliminar Directamente Lo que es Al pip Se le elimina La tendencia Que genera El comando Ahora Yo me imagino Que se puede Obtener la tendencia Yo ahora No estoy seguro Cómo se hace Al menos A mí nunca Me han pedido O al menos El semestre pasado Nunca lo pido Y dudo que el profesor Lo haya pedido No lo vi tampoco En las clases Que estuve viendo con él O sea Vi sus videos Que ustedes tienen En sus clases Y al parecer No se los piden Entonces tampoco Lo voy a buscar Si ustedes Sienten que lo necesitan No estoy seguro No le digo tampoco La tarea completa Si ustedes necesitan La tarea 2 Por ejemplo Obtener no sé La tendencia No lo estoy suponiendo No estoy seguro Les podría ayudar Buscándolo por internet Y ahí les puedo decir Cómo se obtiene Por ejemplo La tendencia Que se genera Que sería como Esa línea De la tendencia Que se genera A través del pip Bien Pero en este caso Claro si uno Simplemente hace Este comando Lo que obtendría uno Simplemente son Los mismos residuos Que genera La tendencia Estocástica Que se resta Del pip Entonces de nuevo Lo voy a graficar Y es de esta manera Alexander ¿Me escucháis? Sí Pablo Dale Mira como dato Digamos No No relegante Justamente Lo que tú estabas Mencionando Algunos de los muchachos Que estamos ahora Conectados Tenemos teoría macro 1 Justamente en una tarea Nos piden calcular La parte secular Del Que es la Justamente la tendencia Y matricialmente O sea Si lo necesitas Te puedo enviar Los datos Se calcula Una matriz Tridagonal Y después Simplemente Le sacan La identidad Y La resta De esa matriz Tridagonal O sea Hace una Una serie De cálculos Pero matricialmente No es muy complicado En caso De que lo necesite Mientras sea Como automatizable Yo creo que igual Es bueno Para que la podamos Obtener O sea Para que la podamos Conocer Gráficamente Bastante útil Ya Buenísimo Igual Sí Porque me imagino Que O sea Sería ya como Dato extra Como les digo Ustedes no lo van a ver Yo no lo vi El semestre pasado Nunca lo han mencionado Ustedes tampoco Lo tienen directamente En sus clases Pero Sería bueno Que igual Me lo puedan enviar Y vemos Si lo publicamos Si lo pongo por anuncio Para explicarles Cómo sería Igual Gracias Pablo Entonces tenemos Ya Quedamos en que Ya graficamos esto Voy a graficarlo Por tercera vez Ya la tendencia Sí se ve Estacionaria Vamos a ver Si es que Con el test De Phillips y Perron Nos dice Si es que lo es Y que nos dice Nos dice Que con una significancia Del 1% Sí es estacionaria Bien Porque se rechaza La hipotesis nula De Ragi unitaria Entonces Ahora sí se le puede Aplicar A esta serie Sí se le puede Aplicar Las herramientas De procesos Armas Que estábamos viendo Desde inicios De semestre Aquí lo único Que vamos a asumir Es más que nada Un proceso AR De nuevo Aquí esta parte De la ayudantía No es tanto Como para ver Lo que vimos Las clases pasadas Con la tarea 1 Que es más Más intensiva En encontrar El mejor modelo Pero como les dije A lo mejor El proceso AR1 Es bastante bueno Sobre todo ahora Que ustedes van a ver Forecasting El proceso AR1 Lejo del mejor Ahí ustedes van a saber Por qué No les voy a quitar La noción Al profesor Los créditos profesor Porque ahí les va a explicar Pero claro Entonces tenemos Una AR1 Que igualmente Bueno Y vemos que la persistencia De este proceso Es de .31 Bien Y Si en eso Realizamos también El test de raíz unitaria Ahí está ¿Cierto? Ya estamos bien también No está lejos De la unidad O lejos del círculo Estamos dentro del círculo Entonces no hay problema ¿Sabes qué? No sé por qué No me salió aquí Bueno Pero no hay problema Entonces Con esta serie Después ustedes pueden Realizar los test Como les digo Los test de Proch y Godfrey Pueden ver también De White Noise Y ahí ustedes pueden Determinar Si es que la serie Les sirve o no Bien Entonces Esto Yo no sé si Se los tengo que explicar Yo vi que el profesor Incluso se los saltó No se los explico Entonces no creo Que haya problema Y es que por construcción Claro El filtro HP Tiene algunos problemas Al inicio Y al fin De la muestra Es más que nada Por el tema De la minimización Que se está realizando No quiero ahondar Mucho en eso Por eso En caso de que Lo requieran Yo creo que El profesor Lo irá A describir también Pero no creo Que tengan problemas Porque yo mismo Vi que en su clase No lo mencionó Lo dio por alto Y pasaron directamente A forecasting Entonces no se preocupen Por eso Bien Bueno Hasta el momento Estas tendencias Creo que Si tienen Sus pros Y sus contras Ya hemos visto Ustedes lo han discutido También Lo han visto En Stocking Watson Las tendencias Determinísticas Ya son como Bastante problemas Durante el proceso De ver que tenga Intuición económica Los filtros Todos los filtros Ustedes no han visto Tanto Han visto solamente El filtro HP Y a lo mejor El profesor Le ha mencionado Un par Así como mencionar Y no lo han visto De lleno Pero todos Tienen quizás Este problema Con el tema De la intuición Económica Es bien Complicado Ya lo vieron Incluso con La parábola De Cochrane Es bastante complicado El tema De la intuición Económica Tal vez Para los temas Estadísticos El eliminar Tendencias Y encontrar Y encontrar En los resultados De la eliminación De las tendencias Puede ser Bastante útil Pero tenemos El problema De la intuición Económica Cómo nosotros Describimos Los modelos Cómo nosotros Damos conclusiones Importantes Usando simplemente Filtros O tendencias Determinísticas O estocásticas Es un poquito difícil Ya todos tienen Un pro y contra Igualmente Obvio Los filtros HP Son altamente usados En macro aplicadas Eso es indiscutible Eso lo usan harto Pero igual está Ese problema No quiero Ahondar mucho Tampoco en ese tema Eso es lo único Que ustedes necesitan saber Es que existe Ese problema Con la intuición Económica Ustedes cuando Entiendan eso Ustedes van a poder Incluso si ustedes Quieren realizar Trabajo investigativo Donde quieran Utilizar este tipo De herramientas Ustedes siempre Tienen que tener En claro Y creo que el Esteban También me recalcó Mucho que yo Les mencionara eso Hoy Y es que Claro Ustedes cuando tengan Que desestacionalizar Perdón Quitarle la tendencia O hacer un detrending En alguna En alguna serie Ustedes tienen que saber Por qué están realizando Ese tipo O eliminando ese tipo De tendencias Ustedes no tienen que llegar Y eliminar con tendencias Determinísticas O estocásticas Simplemente para obtener Un proceso estacionario Simplemente Como me decía Esteban Es que ustedes tienen que entender Cuál es No sé Como revisar la literatura Por ejemplo Y ver cómo las tendencias Estocásticas O el filtro HPL Les puede ayudar a ustedes A resolver sus dudas O la duda que tengan Del proceso investigativo Que tengan O lo mismo Con las tendencias Determinísticas Bien Eso como conclusión Al respecto De estas dos tendencias Y ahora sí Como última Son las primeras diferencias O las diferencias Que podemos realizar ¿Cierto? Tenemos diferentes maneras De hacerlo Ya hemos visto Durante A lo largo de las carreras De la carrera Que podemos realizar También diferencias Con logaritmo natural Podemos también hacer Lo que ustedes vieron En la tarea 1 Que es como eliminar O perdón Hacer la diferencia Entre el PIB En un año Con el del año pasado Y eso sería Como el crecimiento Del PIB Eso también Ese tipo de diferencias Son bastante útiles Y yo creo que Esas sí tienen Más intuición económica Y también ayudan A que sea El proceso más estacionario Bien Aquí vamos a realizar Algunas de Algunas demostraciones De este tipo De primeras diferencias Aquí Tenemos cuatro Aquí las voy a mostrar ¿Cierto? Vamos a esperar A que se grafiquen Van a haber cuatro Y aquí no salen Los títulos Están acá al lado Entonces tenemos Cuatro gráficos El primero Es simplemente El original El segundo Que este de acá al lado Tenemos Que es la diferencia Del PIB Que este sí es Lo que yo les mencionaba A ustedes Que es como la diferencia Entre el PIB En un periodo Y el periodo anterior En este caso Como los periodos Son anuales Sería como De un año al otro Tenemos también Lo que son El logaritmo del PIB En este caso Como que se realizó Como que se produjo Una tendencia Más lineal Que esta Que es como Más cuadrática Pero sigue Teniendo problemas De estacionalidad Pero también Se puede realizar Incluso también La diferencia Del logaritmo del PIB Que sería La diferencia De esta Que sería tomar Simplemente El PIB O el logaritmo Del PIB En un punto Y restarle Con el del punto anterior Y se genera Este tipo De estacionalidad Bien Ustedes pueden realizar La que más les convenga Hay algunas series En este caso No se aplica Pero algunas series Que por ejemplo Puede ser hasta Incluso el cobre No estoy seguro El precio del cobre Creo que si se aplica El logaritmo natural Se puede hacer estacionario Pero ojo Ahí Después Ya he quedado claro Y quiero hacer el énfasis Nuevamente De que Ustedes sepan Por qué están realizando eso Primero Y segundo Que ustedes En el caso de que Vayan a usar Por ejemplo El logaritmo Del precio del cobre Como estaba mencionando antes Ustedes puedan también Darle la intuición Económica necesaria O Ustedes saben Que van a cambiar Los resultados estadísticos Que ustedes obtengan Van a cambiar Respecto a lo que Ustedes tienen Con el proceso original Por ejemplo Si yo realizo Si yo realizo La primera diferencia Y veo que esta Serie del PIB La diferencia del PIB Es Estacionaria Y le hago los procesos Armas Yo sé de que Los resultados obtenidos Van a ser Simplemente para el crecimiento Del PIB Pero no necesariamente Va a ser para el PIB De hecho No va a ser para el PIB Recalco ahí Porque Claro Va a ser simplemente Para el crecimiento Y lo mismo No puede a lo mejor Tener incidencia En lo que es En el PIB Pero sí En lo que es El crecimiento Entonces Si por ejemplo Ustedes obtienen Que existe Una persistencia Con una R1 Por ejemplo Una persistencia Del 90% Ustedes van a saber Que el crecimiento Tiene El crecimiento del PIB Tiene una persistencia Del 90% Pero no el PIB Entonces Ojo ahí Con el tipo De Con el tipo De Intuición económica Que ustedes Están dando A sus resultados De los modelos Y creo que Eso sería todo Bueno Claro Aquí La mejor Para nosotros Como les mencioné Anteriormente Puede ser Al menos para el PIB Es la diferencia Del PIB No sé si se puede Graficar de nuevo Creo que sí En este caso La mejor Que podemos usar Primero Porque Por el tema De intuición económica Sabemos que El crecimiento del PIB Este Corresponde Con la primera Diferencia del PIB Corresponde Al crecimiento del PIB Entonces Este sí nos sirve A nosotros Como más Intuición económica Porque nosotros Sabemos Qué es el crecimiento Del PIB Ya se ha tratado Bastante Eso En informe Económico Sabemos Cómo se comporta Entonces Vamos a usar esa ¿Cierto? Aquí se puede graficar Pero ya la graficamos Entonces voy a saltarme El segundo gráfico Puedo hacer el test De Phillips y Perrón De las diferencias Y vamos a ver Que sí es Estacionario Por ejemplo ¿Cierto? Porque se rechaza La hipotesis nula De la raíz unitaria Puedo realizar Un proceso AR Por ejemplo ¿Y qué me dice El proceso AR? Me dice que La persistencia O en este caso El coeficiente Que acompaña Al punto anterior O a la observación Anterior Del PIB Es El 37% Bien Y si nosotros Realizamos también El test De raíz unitaria Nos dice que Es punto 37 También Y aquí lo vamos A graficar Y vemos que Está también Dentro del 1 Entonces También nos puede servir Esta Al menos yo O sea Si yo puedo Salgar la conclusión De lo que hemos visto Hasta el momento Si ustedes me preguntan Con cuál de todas Las tendencias Perdón De todos los ciclos Que vimos aquí Que son estacionarios Me quedo Yo podría decir Que me quedo Con esta De la diferencia Del PIB Primero Porque Ya les dije Anteriormente Con las tendencias Estocásticas Y con las determinísticas Hay un problema Un poquito Con el tema De la Intuición económica Pero si por ejemplo Me voy Con la diferencia Del PIB Es un poquito Diferente Porque no vamos A ver directamente Cuánto va a crecer Del PIB Pero sí Podemos conocerlo En porcentaje Bien Porque eso Es lo que hace La diferencia Del PIB Bien Por eso mismo Me quedaría con esto A lo mejor Podría cambiar El proceso AR1 Por otro Como les decía Eso sí podría cambiar Y estoy de acuerdo Con eso Así que algunos Me lo dicen Pero Para ciencias O para asuntos De esta ayudantía Podemos quedarnos Con que el mejor Proceso es un AR1 Porque cumplimos Con este test Y ustedes pueden Realizar los otros En sus casas Y ver que Si se cumplen o no Y buscar otro Quizás que se pueda Educar más Pero yo diría Que lo mejor Para mí Es que Este proceso Es el mejor Para la diferencia Del PIB Y eso sería todo Hasta aquí Es la ayudantía Entonces Si queda alguna duda Me puedo quedar O podemos responder Aquí para todos También Creo que también Les puede ayudar a todos Entonces Díganme Si hay alguna duda Si no Lo dejamos hasta acá Yo tengo una Inquietud O sea No es de la ayudantía Desde el curso O sea En relación a la prueba Como O la prueba Que tú tuviste Como el primer semestre ¿Cómo son? O sea Son ejercicios Nos van a poner Una salida Estata O qué onda Si Hay alguna salida Estata En algún momento Bueno Me acuerdo El semestre pasado Que el profesor Nos decía Que a lo mejor Podía que no salieran Pero creo que Él se va más A que sí Porque creo que Es como la manera Más aplicada Como él les dice Este ramo Es muy diferente A lo que son Como la teoría Macro 1 Como está el Pablo En ese ramo A lo mejor Es un poquito Más complicado Es más teórico Pero esto Estamos en macro Aplicada En macroeconometría Aplicada Entonces el profesor Intenta primero Claro Les va a poner Quizás algunos Comentes al principio Creo que es normal En el ramo de economía Poner algunos Comentes Y van a ser Comentes aplicados Puedes decirle Por ejemplo No sé Estoy Ahí Inventando Que les puede salir Que haya un economista Que comente Que la mejor manera De realizar Alguna tendencia O de eliminar Tendencia Alguna serie Es el filtro HP ¿Por qué? Porque no sé Pueden inventar algo Y ustedes tienen que decir ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O es incierto? No sé Después les van a salir Algunos ejercicios Que no sé Va a ser como un ejemplo Trabajar con una serie Entonces el profesor Les va a mostrar una serie Va a mostrarle también Por ejemplo No sé Después de que salgan No sé Autocrorogramas Por ejemplo Ustedes tienen que decir Qué es lo que le dice Puede salir Bueno Todo lo que ustedes Están viendo No quiero ahondar mucho Tampoco Porque le estaría Quitando ideal al profesor Pero Yo creo que Es de ese estilo Las pruebas Tampoco Bueno Mientras ustedes entiendan Lo que quiere decir El profesor Con lo que le están enseñando Debería bastar Y obviamente Sí Ustedes Trabajen con series Vean Cómo son Los autocrorogramas Cómo obtener El mejor modelo Vean Cómo sacar tendencia Intenten interpretar Por ejemplo Lo que yo le estoy escribiendo Aquí con estos códigos Si es que Si es que le sale Algún código También ahí Ustedes puedan entender También a qué significa Yo creo que De eso se trataría Más Las pruebas Ya buenísimo Gracias Espero que eso Les quite también La ansiedad Porque me imagino Que como no hay Nada De semestre Anterior Puede ser un poquito Complicado Pero Pero sí Más que nada Cosas aplicadas No tienen que A lo mejor Si pueden tener Que memorizarse Alguna Alguna fórmula Ahora no No estoy pensando En ninguna Pero puede que también sea Pero la mayoría Es que ustedes Pueden entender También la intuición Que va detrás de todo Oye Alexander ¿A qué te refieres Que no hay nada De semestres anteriores? Antes no No tenían pruebas En este curso Es que Habían Sí Sí Tenían pruebas Pero me refiero Que por ejemplo Desde el semestre pasado Que el profesor Turén Está dando clase Entonces él Realizó hartos cambios Porque La verdad no me acuerdo Muy bien por qué Pero creo que Ahora está más consistente El ramo Ya tiene herramientas Más útiles Creo que el semestre pasado No tenían ni siquiera Forecasting No tenían O lo habían De otras maneras Entonces por ejemplo Ese tipo de cosas Cambian otras cosas Creo que lo ordenó De manera diferente Entonces cosas que se vieron Anteriormente En semestres anteriores No creo que apliquen A lo que Estamos viendo ahora Pero Pero en comparación Con el semestre pasado Digamos Si uno empieza a buscar Pruebas del semestre pasado Podrían Tenerse esta utilidad ¿Cierto? Sí Yo diría que sí De todas maneras Sí Al menos para soltar la mano Sí Genial Muchas gracias Alexander Ya pues Gracias Terminamos en 40 minutos Tiempo récord Para que tengan Una buena semana Chao 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 Chao